El primer workshop ambiental ecodiseño y ley de fomento al reciclaje reunió a los mejores expositores del tema quienes contaron sus experiencias en el hall de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Arturo Prat. El ecodiseño considera las acciones enfocadas a la eficiencia ambiental en todas las etapas del ciclo de vida de un producto, desde su creación en la etapa conceptual hasta su tratamiento como residuo. Para nosotros como universidad, como facultad y muy en particular la carrera de Ingeniería Civil Ambiental es un elemento diferenciador, es una temática que se ha puesto en el tapete y que la carrera lo ha hecho suya como parte de su formación. El evento tiene como objetivo despertar el interés de los empresarios de la región de Tarapacá a incluir el concepto de ecodiseño dentro de sus procesos productivos para que de esta forma logren armonizar el desarrollo y la sostenibilidad reduciendo los impactos ambientales, aportando innovación y reduciendo costos productivos y operativos. Yo creo que esto es parte de un cambio cultural que estamos llevando a cabo las empresas, los empresarios, los emprendedores. Estivamos que en el futuro no podemos realizar ningún proyecto productivo sin tomar en cuenta el ecosistema. En la actividad participaron representantes del Ministerio del Medio Ambiente a propósito del proyecto de ley Responsabilidad Extendida del productor que considera al ecodiseño como una parte fundamental para el desarrollo económico actual. El gran tema que estamos trabajando es un proyecto de ley de fomento al reciclaje que va a introducir un nuevo instrumento de manejo de residuos que es la responsabilidad extendida del productor que es un instrumento que obliga a los productores a hacerse cargo de los productos una vez que termina su vida útil. Algunas de las sanciones que establecerá esta ley, por ejemplo, es que la empresa ya no podrá comercializar su producto en Chile y a la vez la comunidad será debidamente informada sobre cuáles industrias no están cumpliendo con la normativa ambiental. Tenemos claro que la región tenemos el problema de la disposición final donde llegan los residuos, nosotros tenemos un relleno mancomunado entre el municipio de Iquique y de Alto Hospicio, en el caso de los residuos acá si nosotros mismos de la región no nos hacemos cargo y cuidamos la región vamos a terminar viviendo en basura y eso no es la idea, la idea es que cada uno puede hacer un aporte en este caso de la reutilización o la minimización de los residuos. El ecodiseño propone una acción mucho más radical, o sea, es bueno andar en bicicleta, pero en realidad ecodiseñemos la bicicleta porque la bicicleta en sí hoy día pasa a ser también un producto de consumo, entonces yo me compro la bicicleta que tiene 16 cambios, que a veces ni lo uso, además tiene un espejito, además tiene una cosita, además tiene una luz que se prende, además un casco, termina siendo un producto de consumo que genera mucho impacto ambiental. Se puede hacer una bicicleta más simple, donde además de todos los beneficios de andar en bicicleta o de caminar, además el producto en sí sea mejor, por supuesto que se puede. El primer workshop ambiental, ecodiseño y ley de fomento al reciclaje estará hasta mañana jueves desde las 9 de la mañana en el hall de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Arturo Prat con entrada gratuita. ¡Gracias!